Hola a todos máquinas y maquinotes y bienvenidos un día más a mi canal y bueno si me oís hablar un poco bajo es porque estoy grabando en hora de siesta y no quiero dar muchas voces porque aparte están mis padres y mi hermana durmiendo y no quiero despertarlos, así que bueno espero que me entendáis lo máximo posible yo intentaré vocalizar lo máximo posible también así que bueno vamos a ver, vamos allá, vamos a encontrar al hacker holandés vale, vengo, vamos a subir, vale, esto no se puede abrir esto tampoco, por ahí no se puede ir, vale ah, vale, que es otra parte de la ciudad, vale, yo pensaba que era un edificio o algo pero no, ah mirad, he desbloqueado varias cosas de ventajas, de praxis entre ellas puedo ver a través de las paredes, ahora os lo voy a enseñar recarga más rápida, ya lo tengo a tope qué más, qué más, uno de inventario y esto ya os lo enseñé y creo que ya está sí, y ya está, ahora vais a ver cómo sea veis a la derecha, justamente por la mitad veis un simbolito con, no sé cómo llamarlo pues bueno, si le doy a la flecha, hacia abajo, mirad mirad qué guapada eso sí, se gasta la energía y tienes que recargar para volver a usarlo en serio yo, ¿qué haces aquí? si te dijimos que te mantuvieras al margen ¿qué haces aquí? te noto bastante alterada tuve un accidente y ella murió vaya hombre fue intencionado exactamente vale, o sea que va a ser una misión secundaria el que nunca salió a la luz, descubriré la verdad pero ¿por qué me da la impresión de que vas a mezclarme en esto? mira Jensen, lo siento sé que tu prioridad es dar con Van Bruggen y ya te dije que era asunto mío y que sabía cuidarme sola pero es que cuantas más vueltas le doy más claro tengo que todo esto me supera soy solo un piloto no soy poli, joder pero necesito saber la verdad vale venga va lo acepto lo aceptamos, ¿no chicos? yo creo que sí dices que has leído el informe policial ¿quién te lo pasó? un viejo amigo que también conocía bien a Evelyn trabajaba para la policía de Shanghái me ha dejado una copia del informe y otros documentos sobre Evelyn en uno de estos módulos vale y me ha dado instrucciones para ponerme en contacto con alguien de Lim que puede conseguirme el informe de la autopsia ¿qué tiene que ver Lim con el informe de la autopsia de Evelyn? por si no te has dado cuenta el gobierno chino lleva años subcontratando sus servicios públicos hoy en día Lim se encarga de algo más que cirugía estética a menudo nos contratan para casos especiales como el de Evelyn para borrar huellas por su novio Lee estaba cuando pasó tenía sangre de Evelyn en la ropa y se vivo en las pruebas de alcohol y drogas con su historial aquello no pintaba nada bien para él pero su familia tiene muchos recursos y está metida en un montón de negocios borro las huellas ya está está clarísimo borro las huellas gracias a la familia influyente que tenía vale de momento yo creo que no vamos a pedir nada más venga vamos a aceptar la misión te ayudaré ¿qué necesitas que haga? mi contacto trabaja en Lim es técnico de sistemas y por lo que tiene acceso a toda su base de datos está dispuesto a darnos una copia del informe de la autopsia ¿y quieres que me reúna con él y consiga el informe y ya está? sí pero solo responderá si le dices esta frase la vida y la muerte han concertado citas previas y él te responderá que la riqueza y el honor dependen del cielo por Dios Malik empieza a parecer una película de espías de las malas solo intenta cubrirse las espaldas la contraseña no la elegí yo tú síguele el rollo vale 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 algo más sí, casi se me olvida todo lo relacionado con el incidente de Evelyn artículos, el informe policial y los detalles de Lim está en el módulo 009 de este mismo hotel deberías leértelo todo si tienes ocasión módulo 9, vale tengo que irme avísame si tienes alguna novedad vale y... gracias significa mucho para mí Jensen pues voy a hacer la misión esta antes de seguir con la historia real o sea, con la historia principal para eso a ver vale vale es una misión eh... secundaria es que temo que si doy con el pibe este temo irme de la ciudad y no volver aquí entonces quiero hacer esta misión quiero hacer esta misión y luego seguir con la principal así que cuando haya hecho esta misión si no si no la grabo eh... seguiremos a partir de aquí con la principal así que bueno eh... yo sigo grabando y si veo que la misión merece la pena pues pues la subo si no pues corto a partir de aquí y cuando termine la misión pues continúo con el con la misión principal así que bueno chicos dentro de un rato nos vemos bueno gente pues ya he terminado la misión secundaria eh... tampoco es para tanto o sea que seguramente que no la suba pero bueno dando logros que quería conseguir y los he conseguido o sea que nada tiramos para adelante eh... a ver por lo que veo la cruz está aquí vale tengo dos paquetes de praxis ahora que me ha acordado exacto que no sé en que lo gastaré ya lo enseñaré en el próximo capítulo aquí es vale ya hemos dado con él por unos amigos tuyos que conocí en Detroit en Detroit sí vale ya lo pillo estás con Sarif ¿no? estabas allí cuando tuve que salir por piernas pues sí que lo admites tú dirigías al topo el pirateo tío solo pirateo aceptar aquello fue la peor decisión de mi vida pero bueno y tanto atacaste a mi gente Windmill si quieres salir de esta más vale que me cuentes lo que sabes tranquilo tío empieza a cantar macho por la zorra traidora que me contrató y menos después de colocarme una diana en la espalda la chica en cuestión es Shao Yunru directora general de TN Taijong Medical es la principal competidora de... mmm... vale ahora empiezo a comprender todo a Shao no le gusta la competencia por eso recurre a hackers chantaje, extorsión y cualquier otro arnid que la desestabilice no te ofendas pero Sarif fue la última de una larga cadena tienes pruebas de esto hay una grabación de las cámaras de la Taijong Tower la guardé en un servidor vale pues al servidor pues teniendo en cuenta que ya no trabajas allí no es muy buen escondite la cosa se caldeó antes de poder sacarla pero ahora tú puedes recuperarla aunque, claro no vas a poder entrar como si nada necesitas una tarjeta de servicio con tus datos biométricos para usar la lanzadera de la T&M pues mira por donde Whitmill ya tengo una tarjeta de servicio solo hay que cargarle los datos de mi pasaporte así que empieza ya vale aquí la tienes biocodificada y recién salida del horno tal y como te prometí bien ¿dónde guardaste la grabación? en un servidor de seguridad de la Taijong Tower pero esa tarjeta solo te llevará a la fábrica del nivel inferior a través de la lanzadera de servicio ¿y cómo se supone que subiré desde allí? yo nunca dije que sería un camino de roses verás lo más difícil va a ser pasar por el pangu pero eres un tío con recursos tengo mucha celta ya y cuando pase por el suecho habrás llegado a la torre del nivel superior el servidor que buscas está en el ordenador vale los datos de acceso están justo aquí y ahora acerca de mi recompensa lol ¿qué es eso tío? flipas 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 un arma la pistola naturalidad es ni de coña la metralleta te la puedo dar si quieres y el fusil te la metralleta vale está bien coge esto y lárgate de aquí gracias tío esto no lo olvidaré eso espero por tu bien vale venga vale si no recuerdo aquí había una rejilla por la que podía escapar de cuando he estado explorando antes vale ahí hay dos estaba en el primer piso si no recuerdo mal estaba en el piso de abajo creo baja 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 vale uff 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 tío como me trae como me meto aquí tío a ver vamos a usar la visión vale este viene para acá uff esta situación no me gusta un pelo tío es que no sé si he estado en la segunda planta o la primera en la rejilla de ventilación si más no recuerdo creo que estaba en esta o en la de abajo pero no sé en cuál de las dos vamos a bajar corre vale uff hay una traceta tío no, 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 no gripas, creo que era aquí creo que era aquí corre, corre, corre aquí era sí, 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 sí era aquí esta era esta era vale, perfecto vámonos esta era la rejilla que estaba buscando vámonos a ver si me encontráis ahora esta era perfecto vamos a esperar a que se vaya la alarma vale quitamos la visión la de la visión está muy guapo tío vale vamos a esperar a que pase la alarma un poco y y seguimos hacia adelante vale a ver entonces ahora que me está acordando tengo espacio en el inventario ¿no? claro porque le he dado la metralleta exacto vale esta es un arma nueva que he cogido por si os preguntáis que arma es esa es un arma de como de energía o algo de eso a ver tiramos para abajo yo creo que sí ¿no? venga vamos para abajo uff como hago daño vale venga vámonos a coño si es por ahí joder que gilipollas vale venga vámonos perfecto aquí hay más cartuchos de escopeta vale a ver si hay aquí más vale a ver por aquí uff que viene que viene que viene vale perfecto espera un momento vamos a pillarle por la espalda uff corre 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 vale vale está la cámara está la cámara justamente ahí vale venga venga vámonos vale cogemos corre corre vamos vamos uy oigo minas mira las están ahí las minas también se pueden ver sí vale hay una torreta y la mina que la torreta estará me cago en la leche joder tío que mala pata sabéis que la acabo de cagar ¿no? vale vale se van se van se van se van se van perfecto vale bien bien eso me viene de perlas que se vayan corre 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 vámonos bien 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 o sea quitarlo que si no gastamos batería vale venga lo conseguimos uy electricidad aquí hay peña no pero si hay minas vale ahí tenemos una tenemos una vale vamos a guardar por si acaso a ver intentar acercarme a ella lo máximo posible para poder desactivarla uff tío pensaba que iba a explotar vale 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 no hay nadie ¿no? no esto de la vista así está guapísimo vale de lujo tío vale hay otra mina voy a seguir guardando que va muy bien vale está esa mina venga con cuidado con cuidado de puta madre de putísima madre señor de lujo vale vale aquí no hay muertos en la costa vamos 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 ¿qué pasa tío? ¿cuántos hay aquí? vale aquí por lo que veo son dos aquí son dos uff fíjate que juntitos están ahí los dos juntos pero no revueltos cu no 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 me cago en la leche toma leche que le he pegado dispara dispara no te va a servir de nada tanto se acerques aquí vale ¿por dónde vas a venir? venga pues yo te vengo por detrás como me mola la visioneta como me mola tío venga ya hombre joder joder y tan rápido macho se ha dado la vuelta y ha sabido que estaba yo detrás joder pues muy deprisa he tenido que andar macho para que me viera vale tú con la guita vale perfecto vale venga tú ¿para dónde vas? tú vale vale cuidado 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 cuidadín vale ya da la vuelta corre corre bien uff perfecto venga vámonos vale vale tú aquí mismo total cogemos 7 de munición para el fusil de combate vale perfecto venga vámonos cuidado aquí parece que no hay nadie no no aparece que haya nadie venga 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 vamos 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 vale aquí hay otros dos hay otros dos aquí vale y estos dos van bien cargaditos vale uno se desvía a ver vale joder tío qué guapo está esto a ver tú vale vosotros iréis para allá otra vez vale perfecto que concentración tío perdonad que hablé tan poco pero es que ya sabéis esto requiere el máximo de concentración corre 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 vale bien podemos ir por ahí atrás podemos ir allí vamos a ir por ahí corre ahora vale venga vámonos me cago en la leche tío joder corre 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 por aquí por aquí por aquí uff esperar vamos a probar el arma nueva para que la veáis no mierda la ha disparado mal tío vamos a a a tirar este tocho mirar que guapo como pero se ha muerto vale venga tío pero si yo he matado a esto de un que falso vamos a ver si yo he matado a este de un a pibes como estos de un tiro ahora 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 corre 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 hay que darle la hostia vale perfecto corre vale 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 joder digo joder si es que yo he matado con esta de un tiro vale perfecto ahora ahora dame las balas y fe carga cogemos todo exacto vale uff vaya tocho cogemos todo vaya tocho tío flipas pedazo de tocho y no entra fijaros lo que ocupa esto tío esto ocupa muchísimo espero no arrepentirme espero no arrepentirme vale parece que hemos salido ya afuera ¿no? pues es lo que os decía con esa arma antes yo he tirado a tíos de un de un de un disparo no sé por qué narices antes no la ha matado todo lo que tenga sobre el edificio de la tayo medical planos mapas todo eso podría tardar un poco jensen si bueno pues tiene lo que tarde yo en encontrar esa lanzadera de la que hablaba vanbruggen y llegar al nivel industrial cambio y corto vale chicos pues lo vamos a dejar aquí como veis ya hemos descubierto al hacker nos ha dicho que la información está guardada en el servidor y que él estuvo detrás del ataque pero solo hackeó lo que es la la industria de Sharif para poder planear el ataque así que bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós